Este gol le aseguró el pase a la final al Colegio de San Martín. Gran esfuerzo y trabajo de los muchachos y el cuerpo técnico, dejando claro que en la cancha, aprovechar las acciones de cara al gol, concretando mayor cantidad de goles, aseguran un mejor rendimiento. Por ello, al final del encuentro, los clasificados son San Martín en esta primera triangular. En un principio sabíamos que íbamos a ganar, el equipo hemos jugado mucho en grupo, hemos jugado en conjunto, los equipos me decían a mí que siguiéramos, que siguiéramos, ya no podía, y al fin y al cabo se pudo lograr el objetivo. Cuando empezamos con el María, ya el segundo tiempo estábamos muy desgastados, nos da 20 minutos apenas para descansar y creo que es muy poco, el liceo jugó temprano y descansó casi toda la mañana, entonces muy desgastado, sinceramente. ¿A quién le dedicaste a este equipo? Primero a Dios y a mi madre. La mayoría de estos muchachos de la categoría D del fútbol 11, pertenecen a diferentes equipos de alto rendimiento en la zona. El trabajo que desarrolla la docencia en sus respectivos centros educativos prácticamente es poco. Estos chicos, casi todos los de los dos colegios están aquí en lo que se llama proceso, U15, U17, entonces ellos entrenan con, nosotros en realidad lo que hacemos es traerlos, porque ellos ya saben jugar, nosotros los colocamos, les damos las indicaciones, jugar fuerte al balón, divertirse, porque esa es la realidad, venir aquí a divertirse. Los dos equipos muy buenos, el liceo y San Martín, pero tiene que haber un ganador como todo. En esta primera triangular jugaron los equipos del Colegio Padre Deladio Sancho, Liceo San Carlos y el Colegio de San Martín.